Oye, ¿puedes ir contra cantajuegos, Dayarín? No sé cantar. Oh, oh. ¿Puedes ir contra cantajuegos, Burrito Pepe? Prefiero no cantar. Por favor, ¿puedes hacer una llamada? ¿Con quién quieres hablar? Con la Yaya. Lo siento, no he entendido bien lo que has dicho. ¿Con quién vamos a hablar? Que quiero ir con la Yaya para llamarle. No veo a Jaya para llamarle en tus contactos. Mi Yaya Mari Carmen. ¿No te acuerdas? De acuerdo. De acuerdo. Es que yo acuerdo. Oye, ¿puedes llamar a la Yaya 447-7010? No veo a Y en tus contactos. ¿Cómo se llama tu abuela? Pues, Mari Carmen. Se llama mi abuela. Lo siento, Álvaro. No veo a Mari Carmen en tus contactos. Oh, oh. ¡Ajá! ¡Los castras! ¡Qué he ido! Tienes al menos 25 llamadas. Oh, 25. Bueno, es que yo me llamo Guillén. ¿Quieres que te llame, Guillén? Sí, por favor. De acuerdo, Guillén. ¡Bien! Oye, una cosa. Te llamaré Paula. Mi madre se llama Marta. ¿Qué, Guillén? ¿Yo? Sí, soy yo. Tienes la información de Guillén, ¿sí? Sí, sí, sí. A ver si hay canta huevos a por Pepe. Mira lo que he encontrado en Internet sobre Pepe. ¿Pepe? Buenos días, Javi y Mar. Cien, cien. Cadena cien.